Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo, reconocido a nivel internacional, ha sido director musical de algunos de los espectáculos más importantes del West End londinense, amante de la música y experto en profundidad de teatro musical. Hoy nos va a ofrecer una entrevista magistral, Alfonso Casado. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y que por supuesto para ver todo nuestro contenido visiten nuestra web accionescénica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos, muchas gracias como siempre por estar un día más con nosotros y un día más quiere decir otra entrevista más aquí en Acción Escénica. Hoy vamos a hablar de artes escénicas, es cierto que todos nuestros invitados suelen ser top, pero esta semana hemos conseguido entrevistar a una de las figuras más importantes del panorama del teatro musical internacional, el maestro Alfonso Casado. Sevillano de nacimiento y con un recorrido internacional nos ha abierto las puertas de su estudio en Londres para ofrecernos una maravillosa charla llena de consejos muy pero que muy valiosos para todas aquellas personas que se quieran dedicar profesionalmente a este género. Sé que estáis expectantes y que tenéis muchas ganas de escuchar la entrevista, pero como siempre antes, recordaros que podéis escucharnos en todas las plataformas más importantes a nivel mundial porque Acción Escénica también es internacional. Estamos en Apple Podcasts, Spreakle, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Cashbox, Deezer y muchas más. Recordaros también que si preferís vernos las caras a mí y a mis invitados, por supuesto, podéis hacerlo disfrutando de nuestro vídeo podcast en nuestro canal de YouTube. Suscribiros para no perderos ni un episodio. Os agradecería muchísimo que nos dejarais también una valoración, un me gusta, un comentario en cualquiera de esas plataformas porque así podremos llegar cada día a más público. De verdad, ahora sí, os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y aprendáis mucho con ella. Así que nada, ¡allá va! Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en casa, imagino igual que tú, ¿no? Estamos todos aquí metidos. Primero, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast como invitado de Acción Escénica. Es un honor para nosotros y la verdad que yo estoy seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer. Nada, un placer. El gusto es mío, gracias. Vamos a estar hablando de una temática que sé que a muchos de nuestros oyentes le pilla muy de cerca, que es el teatro musical. Tú eres un experto, has trabajado en muchísimos montajes, sigues trabajando en ello y has trabajado con los más grandes. Así que estoy seguro que nos vas a aclarar muchas dudas para nuestros actores. Así que nada, bueno, yo te conozco porque, bueno, además de por oída, porque trabajando un poco en el mismo ambiente nos conocemos, pero cuéntanos un poco quién es Alfonso Casado para nuestros oyentes, para las personas que nos escuchan. Bueno, pues me llamo Alfonso Casado y soy director musical freelance, que llaman aquí, ¿no? Antes me dedicaba mayoritariamente al teatro musical, aunque sigue siendo lo que hago mayoritariamente, pero desde hace años pues también me dedico a dirigir orquestas, haciendo otro tipo de conciertos que no son solo de teatro musical, hago también algunas cosillas de composición para banda sonora, grabación en estudio, doblaje, en fin. Soy músico, entonces trabajo en muchas ramas de la música, pero es verdad que principalmente trabajo en teatro musical. Soy de Sevilla, bueno, soy de Alcalá de Guadaira, que es un pueblo que está en Sevilla, y nada, me mudé a Londres hace ocho años ya, antes de eso viví diez años en Madrid, trabajando mucho allí también en teatro musical, y bueno, y eso es un poco un resumen mío profesional. Oye, ¿y cómo llegó entonces un chico de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, a Londres? ¿Tú decidiste mudarte o directamente te llamaron? Fue todo un poco accidental, yo me mudé a Madrid con 17, 18 años a estudiar la carrera de piano, a acabarla, porque la carrera de piano es muy larga, son 14 años, con el plan ese de estudios que yo estudiaba entonces, yo no sé ni cuál es ahora, pero yo pasé por tres planes de estudios. Ay, espera, que voy a mudar el ordenador para que no nos... No te preocupes. No nos molestes. Y bueno, en total fueron 14 años de estudios y los últimos cuatro fueron en Madrid, y entonces yo me mudé a Madrid para estudiar piano, y por azar de la vida acabé supliendo a un pianista en el Fantasma de la Ópera que hacía falta con urgencia, y ahí descubrí un poco lo que luego sería, pues, la verdad, mi pasión y una vocación que yo no sabía que tenía, que es trabajar en teatro, trabajar con actores, con directores, con escenógrafos, con supervisores musicales, compositores, algo que era del mundo que yo venía, que era conservatorio, y estudiar el piano, digamos, de una manera más clásica, si quieres, era desconocido. Y allí en Madrid empecé a trabajar en musicales, primero tocando en audiciones para cantantes, para las audiciones que se hacen para entrar en las producciones, luego tocando como pianista de ensayos, haciendo suplencias en el foso, y poco a poco así, bueno, fue todo muy rápido, la verdad, porque en un año estaba ya haciendo de asistente del director en Mamma Mía, ¿no?, que fue mi primera producción que hice así, y ahí me picó la curiosidad de dirigir. Y luego, a través de eso, pues, hice varias producciones, y acabé dirigiendo Los Miserables en Madrid en 2010, que nos hicieron también una prueba a nosotros, a los directores, y tuve la suerte de que me cogieron a mí, y ahí tuve la suerte de conocer al equipo de producción de Cameron Macintosh, que es el productor de todas las producciones que desde entonces he trabajado tanto en Inglaterra como por el mundo. Pues yo, además, un poco conociendo tu recorrido, viendo un poco todas las cosas que has hecho, me ha llamado mucho la atención porque, como tú dices, tú vienes de una base clásica, pero realmente no se te resiste nada. O sea, has hecho grabaciones, has hecho musicales, has hecho conciertos, óperas... Es decir, ¿hay algo que todavía no has hecho y que te gustaría hacer? La verdad es que yo el otro día me hicieron esta pregunta también en una entrevista, y lo que contesté es que estoy muy contento de donde estoy. Reconozco que soy una persona ambiciosa porque me gusta plantearme retos y me gusta conseguirlos, y conseguirlos al mejor nivel dentro de mis posibilidades. Y los que yo sé que, sinceramente, no tengo cabida, o no es lo mío, pues directamente, con todo el respeto, ni entro, digamos, porque la música es un arte con muchas ramas, y yo nunca me he atrevido, por ejemplo, a tocar ciertas ramas que nunca me han inspirado a entrar de lleno, como por ejemplo el jazz, que es una música que me encanta, pero que le tengo tanto respeto, o no sé, la música latina, o sea, son cosas que son, que respeto y me encantan, pero que veo que no es lo mío, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo me he dedicado a hacer las cosas que me han atraído, que yo he considerado que, bueno, que tengo algo que decir, que creo que tengo una opinión, entonces en ese respecto, pues sí, hay campos que me encantaría investigar un poco más, como es la composición. Hace poco hice la banda sonora de una película, que espero que ahora después de que pase todo esto, pues se pueda estrenar como queríamos, y me gustó mucho hacerlo, con lo cual es un terreno que creo que me encantaría seguir explorando, y otro terreno donde toqué un poco, pero que todavía creo que me falta, por explorar un poco más, es la dirección orquestal en la música clásica, si quieres, o música más seria, porque es otro terreno donde, como has dicho antes, yo siempre me he formado, y hasta que empecé a tocar en musicales hace, bueno, en el año 2003 fue que empecé, yo siempre, mi formación era música clásica, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas ganas de poder investigar un poco más ahí, y desarrollar un poco más mi labor de dirección musical en ese repertorio. Hombre, seguro que lo vas a hacer, porque además eres muy joven, o sea que te queda todavía para investigar, para hacer muchísimas cosas. Oye, vamos a entrar un poco en materia, hemos dicho que vamos a hablar de teatro musical, de actores, de dirección musical, cuéntanos un poquito qué papel tiene la dirección musical para un actor dentro de un montaje. Pues mira, depende un poco de la producción que estés haciendo, ¿vale? Yo, como director musical, me he encontrado con, por ejemplo, producciones que el año pasado hicieron una producción de Candide, ¿no? De Bernstein, que en un festival de ópera. Pues para esa producción, yo tenía un chorus master, ¿no? Que era una persona que se encargaba de montar todas las armonías, todas las no sé qué, y entonces yo, como director musical, digamos, a mí me venía ya el coro hecho, con todo apreciado, y mi labor era contarles un poco el estilo o cómo yo quería que dentro de la concepción de la obra en general, porque era un concierto, ese coro estuviera integrado, ¿no? Yo paralelamente estaba trabajando, por ejemplo, con los solistas, y con los solistas igual, con el director de escena, pues trabajábamos como queríamos que eso se hiciera. Si, por ejemplo, haces otra producción, más tipo Mamma Mía, por ejemplo, que he hecho muchos años, pues la parte vocal de los coros toma un protagonismo un poco más que podríamos identificar como los backing vocals, ¿no? Las voces de fondo en los discos pop que solo hacen como un relleno textural a la melodía. No tiene un protagonismo dentro del storytelling, ¿no? Sí, de la historia, de la idea. No es realmente algo esencial en ese sentido, pero es esencial en la textura musical y en el color del musical, ¿no? Sin embargo, si haces otro musical, como Los Miserables o Miss Saigon, donde el coro, el elenco, es una parte fundamental en contar la historia, con lo cual, mi labor no es solo que las notas se las sepan y que tengan las alturaciones correctas y que todo el mundo corte a la vez y entre a la vez, sino que además el color textural del texto que estás diciendo esté completamente sustentado en una elección dramática. Entonces, no es solo decir digo una palabra porque la tengo que decir y que se me entiende y que esté bien dicha, sino que además tiene que tener una motivación. Y en ese sentido, mi trabajo es lo que ha sido en los últimos diez años, la verdad, trabajar en musicales de ese corte en el que he tenido la suerte de trabajar con muy buenos directores de escenas en los que me han hecho aprender a ver las canciones y aprender a ver las escenas desde ese punto de vista, en el que todo se entrelaza y en el que cuando tú cantas una canción no es solo que separa la acción y ahora canto, sino que la acción continúa a través de la canción. Esto, perdón, si para alguien que lo esté leyendo es muy obvio, pero no es tan obvio para todo el mundo y para el que no lo es es un descubrimiento importante porque es la esencia del musical, por lo menos de este tipo de musical. Sí, yo la verdad que insisto mucho también con alumnos y con personas porque es cierto, como tú dices, que en general la gente dice, claro, en teatro musical cantamos y hablamos. Lo que pasa es que entrenar la manera de no dejar de hablar cuando estoy cantando, es decir, seguir contando la historia con la misma intención, con lo mismo, es decir, porque si no siempre tenemos como ese concepto de primero hablo y luego canto. Pero realmente lo que siempre llama mucho la atención de los musicales es que a veces te olvidas de que ese actor está hablando o cantando. Es como que hay una fusión tan grande que no te das cuenta, ¿no? Sería lo ideal. Es un lenguaje, es un lenguaje propio. Que entender ese lenguaje yo creo que lo que hace es que el actor naturalice su actuación y que al final si todo está bien sustentado y está todo bien estudiado y tú sabes el personaje en ese momento de la escena de dónde viene, qué le pasa y por qué el autor, el compositor en ese momento, si es un buen musical, decidió que ese personaje tenía que decir algo cantando, pues es una transición que ocurre de manera muy natural. y bueno, podríamos estar hablando ahora, pero yo a veces me refiero mucho a que cuando yo escucho una canción yo odio, por ejemplo, cuando escucho la técnica. O sea, yo odio cuando de repente, y hablo incluso de cantantes muy buenos y muy reconocidos que de repente digo uy, me está contando algo pero de repente lo oigo que me está colocando esa nota. Entonces dice, bueno, me saca, me saca de lo que me estás contando porque empiezas a escuchar la técnica vocal y dejas de escuchar las palabras que estás diciendo. Entonces yo creo que el éxito de los buenos actores o de las buenas composiciones también es saber trabajar toda la técnica muy a fondo para que cuando llegue la hora de actuar la canción pues sea capaz de que eso pase a un segundo plano y que esté ahí pero que no sea el protagonista, que el protagonista sea el texto y que sean las notas y sea lo que le está pasando al personaje. Claro, y que en el fondo el público va a teatro no para escuchar técnicas sino que va a teatro para emocionarse, para ver una historia, el público sabe que ese cantante va a cantar. Yo tenía un maestro... Perdona que te interrumpa porque antes que se me vaya porque has dicho el público va al teatro no a escuchar técnicas y es interesante que lo digas porque creo que tanto en la ópera como en el teatro musical esa concepción se está cruzando un poco con lo cual a mí me parece fantástico. Antiguamente por ejemplo o no tan antiguamente pero ahora existe una concepción en muchas escuelas en las que la ópera por ejemplo el texto no es importante es como colorean las vocales es como colocan la voz y que no me malinterprete nadie es una técnica increíble son súper hombres y súper mujeres que hacen esto pero es verdad que el texto siempre pasó en un segundo plano y en teatro musical era al revés había mucha gente que dice no, estoy diciendo el texto pero no controlaba mucho de la técnica vocal y el malentendido Belt que mucha gente se dedica a chillar en el escenario y apegamos ¿sabes? entonces me parece muy bien que en ambos mundos en la ópera por ejemplo estén prestando un poco más de atención al texto porque si bien es verdad que también si analizamos muchos de los textos es que claro antiguos por ejemplo de ópera en teatro musical por ejemplo tú coges una canción y el personaje pasa por un recorrido enorme y pasa por muchos sitios y hay muchas cosas que solo dice una vez cuando en ópera el personaje repite 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 la misma palabra muchas veces pues por varios motivos sino porque antiguamente no existían las grabaciones la gente tenía que repetir para acordarte de la melodía y que el público entendiera de lo que está hablando ¿vale? entonces claro también es un poco difícil pedirle a un actor de ópera que diga la misma palabra que repite 30 veces en la misma área con una intención diferente ¿no? entonces yo también entiendo que ahí por eso también pasa un segundo plano pero a mí personalmente me parece positivo que ambos mundos se encuentren un poco y actúen mira yo vengo yo vengo de Verona o sea yo soy originario de Verona por lo tanto desde pequeño yo iba al famoso festival de la arena de Verona y por lo tanto he visto crecer la ópera en estos 30 años y veo como realmente ha cambiado el formato o sea hace 20 años para un niño ir a ver la ópera era como muy aburrido porque era como todo muy pomposo era todo muy técnico muy tal y yo ahora por ejemplo tengo alumnos que son cantantes de ópera que realmente les doy clase online porque a lo mejor están en cualquier lado del mundo y simplemente quieren trabajar la interpretación y me parece muy curioso que hoy en día los cantantes de ópera también se preocupen por la interpretación por construir un personaje por trabajar cosas que antes quizá era solo voz, 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 voz y voz claro y además creo que también el teatro musical y la ópera se están como un poco mezclando también musicalmente creo que hay musicales que se definen como óperas populares no sé si lo has escuchado alguna vez en Italia se habla mucho de ópera popular Notre Dame de Paris y todo eso porque como que tienen una dinámica muy parecida a la ópera aunque no sean óperas en el fondo son musicales bueno indudablemente el género del teatro musical es la forma de entretenimiento de teatro cantado de nuestra era que podemos comparar con lo que era la ópera en todas las épocas pasadas digamos quizá no el renacimiento o el barroco porque esos pertenecían a otra a pertenecían a otra a otra realidad o digamos que las cantatas o las misas tenían más sitio en las iglesias pero bueno la ópera digamos o la ópereta tal y como la conocemos en nuestro imaginario colectivo el teatro musical es lo que es ahora en equivalente ¿no? Claro oye ¿y qué diferencia notas tú entre por ejemplo trabajar con un cantante y con un actor de teatro musical? ¿has visto que hay alguna diferencia así notable? Y sabes que yo aprendo mucho de ambos y no solo de teatro musical sino también de doblaje porque yo hago mucho doblaje yo adapto canciones y dirijo a cantantes en doblaje y dirijo a actores de doblaje cantando que muchas veces no son cantantes y no son actores de teatro de estar encima de un escenario pero son increíbles actores increíbles actores ¿no? Claro con la voz que también es un arte increíble porque tú tienes que cerrar tus ojos y solo escuchando tienes que absolutamente imaginarte lo que se dice no tienen otra ayuda que no sea su propia voz ¿no? Entonces claro yo de todos aprendo mucho de repente tienes un super cantante que tiene un bozarrón pero que es un palo en el escenario y no se sabe mover o tienes un gran actor que de repente le cuesta mucho cantar y hay que buscar otras técnicas yo con cada uno en mi trabajo también funciona un factor importante es la psicología entonces como indudablemente vivimos en una en una industria en una realidad en la que todos nos analizamos mucho ponemos el foco fuera de cómo la gente nos ve queremos siempre hacer un buen trabajo y que y que se nos valore por el trabajo que estamos haciendo con lo cual todos todos yo como director yo entro en una sala dirigida a 30 personas y automáticamente hay 30 personas diciendo ¿qué me tiene que contar este? entonces tú también quieres hacer un buen trabajo entonces yo siempre intento naturalizar ese proceso pero aceptar que el actor tiene esos esos miedos si quieres o esa o ese o ese foco puesto ¿no? entonces con eso en mente abordo a cada actor de una manera entonces al que es más cantante y que necesita más ayuda en la parte actoral pues eso quizás sale un poco de mi departamento más del director artístico pero se le tiene que ayudar encontrando a través del canto pues los recursos para actuar y hay muchos actores muy buenos que no tienen una buena colocación vocal o no tienen una buena técnica pero tienen mucho que aportar porque descubres descubres cosas en su manera de decir el texto que aportan a la interpretación y a veces no te importa que no no te importa que no canten tanto ¿sabes? tú es como tuve la suerte de hacer el 25 aniversario de Miss Saigon y tenemos a Jonathan Price que fue el original engineer y claro tú comparas la técnica vocal y lo que ha sido de la carrera de una persona como Lea Salonga o Jonathan Price y te das cuenta que Jonathan Price obviamente no ha hecho una carrera de canto ha hecho una carrera de actuación pero ese hombre cantando el American Dream solo paseando el escenario y como decía el texto no hacía falta que pusiera las notas es que te daba igual porque o sea la canción estaba ahí y servía digamos a la función donde tenía que servirla no había que hacer nada más con ella y lo que digo con actores de doblaje igual a veces voy mucho a Madrid a grabar y me encuentro en sala con gente que pilla las notas súper bien y tal y otra gente que no pero tiene mucho que aportar a nivel de carácter del personaje o a nivel de pues eso de personalidad que a lo mejor otro cantante más bueno no lo tiene yo creo que a veces también depende mucho también de la formación hay personas que se han centrado más porque a lo mejor tienen más capacidad para interpretar y otros que se han centrado mucho en la voz ahora mismo hay yo conozco muchos alumnos que como quieren dedicarse a teatro musical solo toman clase de canto y entonces solo con clase de canto pretenden luego a lo mejor presentarse a un montaje de teatro musical digo cuidado porque no vas solo a cantar en un montaje de teatro musical se te exige danza se te exige capacidad coreográfica capacidad interpretativa es decir que como tú has dicho antes es que no es solo la técnica de canto no te van a coger solo porque cantas bien ¿no? en un musical eso ocurriría en muy contados casos que de repente que hay un musical por ejemplo lo Jesucristo Superstar o incluso lo Miserable que hay personajes tan demandantes que sí necesitan a veces el canto o sea tú tienes una persona que te puede hacer Judas o que te puede hacer Jesús o que te puede hacer Valjean la voz toma como ok puede cantar las notas porque si no puede cantar las notas no tiene sentido no lo puede hacer ¿no? pero es verdad lo que digo luego necesitas mucho más luego necesitas mucho más claro y cuéntanos un poco entonces ¿por qué es tan importante la formación musical para un actor? es que para un actor de musicales ¿no? ¿te refieres? para un actor de musicales y si hablando de hombre yo sé que también un actor de texto el tema de la música es importante porque al final hablar es hacer música o sea claro entonces la música es importante para todo el mundo en todos los sentidos porque lo que has dicho hablar es hacer música el ritmo el ritmo tú encuentras muchas veces que actores que entienden muy bien el ritmo del texto o el ritmo de la comedia o el ritmo de las escenas entienden la música aunque no sepan cantar entienden en qué consiste la cadencia del texto en qué consiste la cadencia las pausas cómo hay que usarla entonces para mí una formación musical es importante para todo el mundo realmente incluso para oradores en empresas que quieran dar charlas que yo tengo amigos que se dedican a dar cursos a directores de grandes empresas de cómo dirigirse a sus empleados porque hay gente que no sabe ponerse delante de una audiencia y hablar y es importante cómo transmitir un mensaje y cómo comunicar entonces la música es importante para todo eso y este amigo lo hace a través de su experiencia como director de teatro para un actor perdón no, no, dime dime que se quiere dedicar al teatro musical obviamente la formación es fundamental pero es porque como en cualquier arte si eres pintor tienes que primero saber dibujar a lápiz saber en qué consiste una perspectiva y cómo le da la luz a un objeto para entender luego tú no puedes decir soy pintor y voy a pintar este paisaje porque me inspiro ¿sabes? y el error que ocurre con la voz es que todo el mundo abre la boca y suena y se creen que porque todo el mundo abre la boca y suena pues ya puede cantar o porque lo han dicho en su casa que canta muy bien pero hay que entender los mecanismos de la voz de la respiración para saber usarlo y luego aplicarlo ¿no? claro no pero además fíjate que te he hecho esta pregunta porque el tema del lenguaje musical la formación musical ya quitando lo que es la técnica vocal a nivel cantado pero lo que es el lenguaje musical es como esa asignatura que por lo menos aquí en España hay muchas escuelas de teatro musical no se le dedica bastante tiempo como la interpretación y como el canto y yo creo que es la base como tú bien estabas diciendo de muchas cosas ya no solo de cantar sino de hablar y por eso te he hecho esta pregunta porque como una asignatura ahí dejada a un lado bueno primero aprendo a cantar y a interpretar y a bailar y después si tengo tiempo aprendo lenguaje musical claro sí y la verdad que es una pena porque y eso no solo ocurre en España ocurre también en Inglaterra a ver yo tengo la suerte de trabajar yo doy clases en la Royal Academy aquí y en la Royal Academy obviamente insistimos mucho en esto y todos nuestros alumnos saben leer música pero yo doy escojo un cast y hacemos un nuevo ¿no? una nueva producción y muchos tengo que ir dándole las notitas al piano y con el iPhone grabándoselo y memorizando la gente no sabe leer música algunos claro pero eso es mi máquina de café soltando agua pues sí no pero es importante porque al final el lenguaje es como cuando coges un texto y tienes que saber lo que es una coma un punto y seguido y lo que es una A y una B ¿no? aquí igual y lo que me da rabia es que si los cantantes que no saben lenguaje musical entendieran que es mucho más fácil de lo que se creen es que en canto o sea no es lo mismo que tengo aquí delante por ejemplo esta partitura ¿no? que para piano pues no es esto tú no te enfrentas a esto tú te enfrentas a una línea que sube y baja y que con que sepan las duraciones y las alturas lo que es un intervalo y sentarte al piano y identificar esas notas ya te va a ayudar un montón a leer una partitura no tienes que como cantante no tienes a ese nivel no tienes que entender demasiado ni de armonía no hace falta o sea solo sabiendo leer una partitura y sabiendo las notas pues puedes aprender una armonía puedes aprender tu melodía y ir mucho más preparado al ensayo no, fíjate tú que cuando trabajo textos con actores es increíble como la gente no tiene ni idea porque por ejemplo cuando hablamos cuando leemos un texto hay comas hay puntos puntos y coma la gente no tiene ni idea de la puntuación en un texto hablado qué tipo de duración tiene entonces le comparo mucho las pausas del texto hablado con las pausas de la música ¿no? un silencio de cochea de negra es decir es muy importante aprender música porque es que yo creo que al final hacemos música todo el día yo creo que tú mejor que nadie lo sabe oye y una cosilla en los ensayos ¿cómo sueles trabajar tú con los actores? ¿empiezas? ¿trabajas durante todo lo que son los meses de preparación? ¿trabajas en un momento determinado del montaje? ¿cómo sueles trabajar con ellos? No, yo trabajo normalmente como supervisor musical ya te digo en estas producciones que estoy haciendo últimamente como la música es bastante importante porque son obras que están cantadas de arriba a abajo empezamos con la música y lo que yo suelo hacer es empezar en la primera semana enseñando toda la música que muchos ya te digo que vienen con ella aprendidas porque tienen la partitura excelente entonces se enseña toda la música tanto al coro digamos al elenco que no tiene papeles protagonistas como hacemos ensayos por separado con todos los protagonistas para que todo el mundo lo sepa y al final de la semana por ejemplo en el caso de Miserables siempre intentamos cantar la obra es decir el viernes viernes por la tarde cantamos de arriba a abajo la obra para que todo el mundo con su partitura por delante se haga una idea de todo este trabajo que hemos hecho durante toda la semana ponerlo junto y a partir de ahí durante la segunda semana ya el director de escena que durante la semana musical también ha ido haciendo algo de trabajo pero bueno empieza a montar la obra entonces a partir de ahí mi trabajo pasa a un segundo plano porque lo que ocurre y naturalmente es que los actores que han estado una semana aprendiendo notas aprendiendo notas aprendiendo música ahora tienen que aprender pues un montón de contenido pues de dónde colocarse de dónde no colocarse de acciones que tienen que hacer de ahora entro por aquí salgo por allí ¿no? y entonces obviamente la música pasa a un segundo plano ¿vale? yo siempre intento que sea un proceso bastante ¿cuál es la palabra esa? que se interdisciplinar ¿puede ser? yo nunca yo nunca enseño la música solo diciendo do re no no son solo duraciones siempre intento darle al actor una motivación dramática para que aprenda el color con el que tiene que cantar o sea que es una información que desde el principio estamos hablando ¿vale? pero inevitablemente desde la segunda semana pues las conversaciones pues van más hacia el fondo dramático de la historia del actor y dónde se encuentra en ese momento que ocurren estas canciones ¿no? y luego en mi trabajo durante la tercera o cuarta semana ya empiezo a enseñar con la orquesta a la vez que estamos haciendo ya pasadas con los actores en la sala de ensayo y luego hacemos el ensayo a la italiana que ponemos todo lo que hemos aprendido musicalmente con la orquesta y con los actores en un ensayo solo musical orquesta y actores y luego de ahí ya pasamos al teatro donde hacemos los ensayos técnicos es decir todo lo que hemos hecho en una sala de ensayo lo ponemos en el escenario y empezamos a añadir elementos técnicos como pues las pelucas las luces el vestuario hasta que llegamos a los micrófonos hasta que llegamos al ensayo de con vestuario en un vestuario que es como si fuera una función pero sin público se hace la función entera en condiciones técnicas como si fuera la función para ver todo el resultado y de ahí pasamos a las previas hacemos funciones previas con público en las que si de repente bueno con miserables y eso menos porque son obras que están muy trilladas digamos pero si de repente hacemos una obra nueva o en el caso de Saigón o el fantasma que acabamos de hacer ahora de gira que hemos rehecho algunas partes o secciones del musical que se han cambiado pues también se ve un poco la reacción del público si lo que pretendíamos funciona o no o hay que ajustar algo técnicamente o dramáticamente y se ajusta y se prueba por la noche otra vez hasta el día del press night que es como cuando se invita a la prensa y ese ya en teoría la función está ya cerrada cerrada como queremos oye y estaba hablando un poco del tema de la música de la importancia es cierto que es importante que un actor tenga formación musical porque además la interpretación está mucho en la música la importancia de que el actor aprenda a escuchar lo que está haciendo la orquesta porque a lo mejor en esa variación musical allí a lo mejor están muchas pautas de interpretación claro no es fundamental porque además cuando un actor está ensayando en una sala de ensayo todo lo que escucha durante cinco semanas es un piano y de repente una cosa que que nos ocurre mucho el piano tiene una cualidad mucho más percusiva que otros instrumentos entonces por ponerte un ejemplo comienzo de 30 que empieza así y el actor empieza y está escuchando y hay algo mucho más de percusión y la orquesta son cuerdas y de repente la actriz dice yo estoy acostumbrada a escuchar y ahora escucho como una especie de nube de sonido entonces es verdad que es muy importante que los actores presten atención a lo que ocurre en la orquesta porque sobre todo cuando tienes un musical así que no tienes una base rítmica de repente la segunda línea de oboe o la flauta o la viola te da tu nota o te da el ritmo al que te tienes que enganchar porque la voz en estos musicales también funciona como otro elemento más de la orquesta la voz la voz a veces es el ritmo a veces funciona como el motor y a veces funciona como la melodía entonces bueno es importante saber qué función tienes tú como actor como cantante dentro de esa canción sí y además qué tipo de instrumentos porque muchas veces como tú dices no es lo mismo escuchar solo un piano a que de repente agreguen unos violines un oboe es decir que eso también está dando pautas al actor de por qué ahora mismo el compositor ha querido incluir más instrumentos quiere decir que algo está pasando probablemente o por qué de repente hay una percusión como por ejemplo la verdad que en Miss Saigon por ejemplo hay muchísimas percusiones desde el primer momento claro es decir da también una sensación y por eso los cantantes tienen que seguir ese ritmo y esa energía de ese instrumento el trabajo del orquestador que es al que te estás refiriendo ahora es fundamental porque el orquestador trabaja con el compositor muchas veces el compositor trabaja con un piano el compositor acaba no poniendo demasiadas notas en la orquestación la verdad incluso pues grandes compositores como John Williams si quieres para banda sonora él crea la melodía la contramelodía la armonía te cuenta lo que quiere hacer y tiene un equipo de gente que le hace el color no estoy diciendo que no lo haya hecho en el pasado pero que en producciones de este tipo es muy normal que sea un equipo de gente y lo que me vengo a referir es que sí si el orquestador y el compositor son buenos pues la orquestación que son los elementos instrumentos y los colores que se usan debería apoyar y debería acentuar la emoción de lo que le está pasando al personaje oye por eso vamos a quitar un poco el mito esto de cuando le pasa a muchos cantantes que cuando tienen que dar un agudo en teatro musical piensan que es un agudo pero muchas veces las notas altas las notas más potentes hay que cargarlas de interpretación más que de técnica o de sonido ¿verdad? totalmente de hecho volviendo pues eso hay muchos casos pero bueno volviendo ya que estamos con Miserables la canción esta que tenía ahora entre manos de I Dreamed to Dream hay un momento en la canción en el que la cantante cambia de tono y hay un par de palabras que es Seemed Dream que son unas I que son sonidos un poco incómodos para las mujeres en ese registro y que están en un sí natural que es como una nota justo en el pasaje de cambio de la voz para la mayoría de las mujeres de voz de pecho digamos o en belt si quieres a voz de cabeza o falsete y muchas veces a Claude Michel le preguntan ¿por qué no cambiamos? ¿por qué pusiste? y él explica porque es una nota que sé que es difícil y la pongo ahí porque quiero que a la actriz le cueste decirlo no puede ser fácil por eso incluso hay actrices con las que yo he trabajado esta canción que les suena súper bonito y tenemos que trabajar a la inversa tenemos que trabajar para decir no puede sonar tan bonito y tan feliz porque es un momento de agonía del personaje y esa nota está escrita ahí para que te cueste y si no te cuesta tenemos que trabajar para que el público entienda que es un momento difícil para ti o sea que sí que es verdad que la elección de notas si está bien pensada la canción y está hecha bien tiene mucho que ver con lo que el compositor quería contar sobre lo que le está pasando al personaje en ese momento oye y de todos los musicales que has hecho y además que conoces ¿cuáles son según tú los que tienen más más trabajado todo este concepto ¿no? de nota interpretación que tú hayas visto oye esto está compuesto de verdad con inteligencia con cabeza con sentimientos si coges cualquiera de los musicales de Stephen Sondheim obviamente cualquiera de ellos una lección magistral sobre cómo no sólo unir el texto con la música sino cómo encontrar colores y orquestaciones únicas para cada musical rimas y líneas musicales y armonías que son casi crucigramas que a él le gustaba mucho hacer entonces claro eso para cualquier estudiante de teatro musical además yo recomiendo un libro que son dos libros de colecciones de todas las letras de Stephen Sondheim en la que él analiza por qué cada una de las canciones que compuso la compuso y hay manuscritos sobre sus ideas es un ejemplo de cómo debería ser de cómo que no son sólo pues melodías que le gustan y las pongo ahí y son catchy ¿no? que son que me gustan sino es un trabajo muy a fondo de análisis interpretativo musical y de texto ¿no? en ese sentido luego cualquier también la verdad que todas las canciones de Jason Robert Brown que a mí como compositor me gusta mucho no quizá como es un tío un poco raro pero es un gran compositor y sobre todo como pianista y sus canciones son muy interesantes también en ese sentido por supuesto con Michelle Schomberg y Alain trabajan muy bien juntos aunque originalmente componen bueno el texto es en francés pero luego la traducción al inglés pero está todo muy pensado desde ese punto de vista también luego por ejemplo encuentras que en otros compositores como Andrew Lloyd Webber la melodía y la expresividad de la música toma un protagonismo por encima de lo profundo o no profundo que puedan ser según qué personajes ¿no? ahí tienes el ejemplo de Cats o del Fantasma de la Ópera que es un Fantasma de la Ópera es un musical que en cuanto al libro no te va a romper la cabeza pero musicalmente es fantástico ¿no? entonces bueno cada uno cada uno tiene lo suyo ¿no? yo creo que por eso digo que vuelvo a reiterar la importancia de la música dentro del teatro musical de la formación musical porque a veces muchos actores pasan por encima de esto ¿no? me cojo una canción la canto me salen las notas perfecto la tengo lista para un casting yo creo que tú habrás estado en muchos castings porque como me dijiste antes empezaste ¿no? como pianista para los castings sigues estando en los castings como director musical ¿qué papel tienes tú en una audición para los actores cuando hacen una prueba? a ver yo creo planteando tu pregunta desde dos perspectivas la primera como Olga es que se presenta un casting o sea se ve de lejos o sea cuando tú vienes una persona que entra por la puerta y viene preparada y tiene su canción o canciones preparadas bien y sabe lo que te quiere contar y sabe cómo comportarse cómo hablar con el pianista viene con su partitura bien marcada por supuesto se sabe la canción y eso es como para mí es el primer paso luego están los que entran y o bien pues dando excusas o con un compadreo digamos como decimos en mi tierra que a veces quiere tapar que no sabe la canción o se creen que porque han hecho cuatro cosas o cien millones de cosas pues pueden comportarse así porque normalmente les funciona y saben que eso no funciona no funciona no ser en casos muy excepcionales es fundamental que la gente vaya muy preparada y es lo normal si vas a hacer una oposición a un organismo público pues tienes que estudiarte los temas que vas a entrar no puedes decirle este no me lo sé pero te voy a contar un par de cosas para que veas el arte que tengo pues no me sirve y luego yo como desde el punto de vista del panel examinador digamos depende de la producción de nuevo yo te digo hay incluso del personaje cuando estamos haciendo audiciones para un musical en el que el personaje no canta tanto pues obviamente mi opinión o lo que yo tengo que decir sobre esa persona es menos que la del director artístico ahora mismo por ejemplo estamos trabajando en la producción de música de aquellas pequeñas cosas basado en las canciones de Serrat que esperamos con un optimismo que se puede estrenar pronto durante el proceso de casting obviamente tuvimos que hemos trabajado mucho en las canciones y tal pero es un musical que cantando no es los miserables no es el fantasma de la ópera en ese es un musical en el que la actuación y como dices el texto y como abordas la canción desde el punto de vista de texto es más importante que se puede dar un sí sobreagudo porque no existen en esas canciones las canciones de Serrat transitan otro lenguaje y otras emociones por lo cual yo como director musical según qué producción también tengo más o menos que decir si entra un candidato a Jean Valjean obviamente tengo que comprobar que tiene las notas y tengo que comprobar que las dice de una manera determinada y si la persona es interesante pues trabajo con ella en el momento de la actuación en el de la audición para ver hasta dónde puede llegar y sobre todo si es dirigible eso también es importante hay gente que es muy buena haciendo audiciones pero luego no toma direcciones tú le das una y te repite y hace lo mismo y para mí es muy importante también ver que la persona es versátil y que aunque sea una opción loca la toma la asume como actor y la da porque digo ok no es lo que es el personaje pero como actor eres versátil y puedes hacerlo y eso es importante porque eso va a ser luego lo que va a tener que hacer durante todo el periodo de ensayo y durante toda la representación esa es una característica siempre se lo digo a los alumnos que es una característica de las personas que han tenido formación cuando tú has tenido formación en interpretación una buena formación actoral tú eres flexible es decir tú sabes ya cómo funciona la construcción de un personaje sabes cómo te tienes que dejar llevar cómo trabajar en escena y por lo tanto eres flexible a que te digan ahora me lo haces así asá y es cierto que como tú ahora me estás diciendo valoráis muchísimo esa flexibilidad arriba del escenario totalmente pero es que esa flexibilidad te la da volviendo a lo que hablábamos antes las herramientas que te da la formación si tú no tienes función pues tú no sabes no sabes tú haces lo que sabes y si te sacan de allí ¿ahora qué hago? claro entonces mucha gente por eso dice yo soy más actor de no sé qué o yo soy más cantante de bueno no es lo que es lo que es lo único que a lo mejor naturalmente te sale no has probado a 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 los alumnos te digo en la en la academia donde doy clases que que me vienen y ah pues yo no sabía que tenía esta voz claro que no sabía porque es que nunca 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 lo hemos hecho nunca lo has probado tú de toda la vida has sabido cantar en soprano digamos o en belt porque es lo que a ti se te da bien pero tu instrumento es capaz de hacer otras cosas solo tienes que entrenarlo ¿no? como un atleta es como hoy en día estamos muy muy enganchados esas etiquetas ¿no? y eso pasa también entre los actores que yo me muevo mucho mucho más por ahí y dicen que yo soy actor de cuerpo o soy actor de musicales o soy actor de texto digo mira si eres actor mínimo tienes que tener una formación para poder defenderte en todo porque tampoco hay tanto trabajo como para poder elegir si soy solo de musical o soy solo de hecho hay muchos ejemplos o sea personas como tú conoces Daniel Dijes o Jerónimo Rouse son personas que no han hecho solo musicales han hecho más cosas claro y no nos podemos cerrar y etiquetar ¿no? y en tu mundo igual en tu mundo igual creo totalmente totalmente es verdad que para ser teatro de musical actor de musical es lo que habló que tú comentabas antes ¿no? del triple ¿cómo se llama? el ser versátil de las tres en cantar actuar y bailar ¿no? y no todo el mundo lo hace bien todo y se entiende ¿no? con lo cual es difícil es difícil estar completamente preparado para todos los retos ¿no? pero es verdad que las etiquetas tampoco son buenas y que una manera buena de deshacerse de esas etiquetas es formándose y por lo menos lo he intentado pero es que realmente no sé bailar no puedo no puedo claro bueno es muy válido ¿sabes? perfecto claro hay mucho y también baila y bueno dentro del baile pues es más baile de salón más antiguo o hip hop o claqué o ¿sabes? dentro del baile tampoco puede ser un maestro en todas las variedades ¿no? pero es lo que te digo por lo menos formarte o tomar clases o interesarte porque no sabes si cuando un día te dan un papel y pasa con Mary Poppins por ejemplo Mary Poppins es un papel muy difícil porque de repente es la perfecta Mary pero no hace claqué o es la perfecta Mary pero le falta una nota de soprano entonces claro es importante formarse sí no además porque creo que también depende mucho del musical hay personas que saben que son más cantantes que pueden interpretar hay bailarines que a lo mejor son muy bailarines pero no tienen tanta voz o actores que interpretan muy bien y yo me imagino que también dependiendo del musical buscáis un perfil u otro claramente un perfil para los miserables no es igual que un perfil a lo mejor para el guardaespaldas por ejemplo por lo tanto cada uno también tiene que saber cuáles son sus límites y si yo sé que soy más actor que cantante pues no me voy a presentar a un vallán para miserables porque no es mi lugar pero luego es curioso también como hay algunos sobre todo en España aquí no se hace tanto pero en España a veces cuando hago audiciones me dan como una ficha en la que el propio actor escribe lo que él piensa de él ¿no? dice claro 1 al 4 si eres más cantante más no sé qué yo personalmente ni lo miro porque es que es como bueno déjame verte ya decidiré yo donde me cuadra pero es curioso ver como la gente se etiqueta y dice no yo soy más cantante o soy más bailarín bueno ya veremos déjame que yo te vea y como cuadras en mi producción y por otro lado quitar también ese estigma o esa etiqueta de los acróbatas o las bailarinas de ballet que es que parece que les machacan desde que empiezan a hacer lo que hacen diciéndole que tengas claro que tú no eres cantante bueno eso nos cuesta muchísimo en Miss Saigon o en el fantasma de la ópera encontrar a acróbatas y a bailarinas que vengan por favor aunque sea cantame el cumpleaños feliz con 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 notas con seguridad o sea créetelo yo soy bailarín por lo tanto no soy cantante bueno no quizá no tienes una voz muy educada porque no porque estás preocupado de educarte más en otra cosa pero por lo menos no te pongas tú esa etiqueta ¿sabes? porque es que muchas yo creo que muchas carreras de mucha gente están un poco frenadas por eso porque ellos mismos se ponen esa etiqueta ¿no? es una pena ¿y tú crees que es una cosa muy española o o pasa también a nivel mundial tú que has estado un poco por todo el mundo? ¿esto de las etiquetas? sí esto de yo llego y porque me da la sensación no lo sé yo sí he estado en Nueva York he estado en Londres pero no tan profundamente como en España y en Italia pero sí me da la sensación que fuera como que la idea del de la formación artística como más global ¿no? o sea sales un poco más preparado en todo aquí es como que o soy actor o soy cantante o soy bailarín no lo sé a ver obviamente yo creo que inevitablemente aquí es que la realidad de la formación es muy diferente a España o sea la cantidad de universidades solo en Londres que tienen rango de universidad que te forman en teatro musical eso directamente no existe en España esa cantidad y esa variedad y ese reconocimiento con lo cual es una cosa que está muy vertebrada digamos o presente en la formación de los niños desde que crecen la posibilidad de educarse en las artes en el arte dramático muchos de los colegios hacen producciones de teatro musical a nivel amateur pero con orquesta en directo con set cosas que en los colegios de España ni se sueña ¿no? entonces lo que me refiero es que las artes y la educación teatral y todo esto forman mucho más parte de la realidad aquí entonces yo creo que inevitablemente por eso hay mucha gente que viene aquí a estudiar también con lo cual la cantidad y la calidad pues es más obviamente no quiere decir que en España se estén haciendo las cosas mal yo creo que sobre todo de unos años para acá definitivamente desde que yo empecé en 2003 ahora yo he visto un cambio brutal y creo que también lo dije el otro día en una entrevista ¿no? producciones como miserables o producciones como El Rey León o producciones como Billy Elliot que se acaba de hacer pues de repente hacen que todo el mundo se ponga las pilas en algo por ejemplo producciones con niños a nivel que se hacía que se hacía ahora Billy Elliot no existían en España y yo no sé cómo lo están haciendo porque no la he visto allí ¿no? pero sé que lleva muchos años o ha estado muchos años en cartel y me refiero que hace que los productores que los niños que los directores que todo el mundo se ponga las pilas en aprender algo que no existía ¿no? y en Los Miserables pasó igual en 2010 teníamos súper buenos cantantes y actores repartidos que de repente en mi opinión formamos un cast que todos se reunieron ahí ¿no? y fue súper especial y mucha gente que hacía protas pues no le importaba venir a hacer un elenco porque sabía que era una producción especial y todos aprendimos mucho desde el director musical a a todo el mundo entonces me parece que eso también va en beneficio bueno por eso también estamos teniendo esta conversación hoy que a lo mejor hace 10 años pues no esto no era ni ni de interés de nadie ¿no? totalmente hay 4 o 5 que han llegado aquí a estos 40 minutos ya y están escuchando todavía no no te creas no te creas si hay entrevistas de una hora y media y está la gente que quiere más o sea que ahora encima con el confinamiento está la gente que dice voy a aprovechar para aprender todo lo que puedo muy bien muy bien oye ¿y cuál ha sido el musical más complicado a nivel musical para los actores en el que tú te hayas enfrentado que has dicho esto le está costando a los actores o es complicado musicalmente el fantasma de la ópera es muy difícil sobre todo porque cuando ya llegas al segundo acto y empiezas a a trabajar Don Juan que es la ópera que compone el fantasma que es atonal es difícil a nivel de de fiato digamos de stamina de tal Miss Saigon es duro también porque todos los tenores y los sopranos están allí arriba escritos y es un musical muy físico eso para el elenco luego para los protagonistas pues los miserables o incluso Jesucristo Superstar según qué personaje es muy difícil y yo recuerdo cuando hicimos High School Musical también que para para los para los actores no es fácil porque son todos arreglos de nuevo muy arriba muy pop muy todo arriba del registro de las contraltos de los tenores que están todo el rato entonces es duro y un musical también muy muy físico pero bueno cada musical tiene lo suyo cuando hicimos Candide también pues te enfrentas a otros a otros retos de empastes y otros retos de de dicción y otros retos de colocación cada musical tiene lo suyo y cuál ha sido el musical donde más has disfrutado donde has dicho esto roza la perfección yo creo que musicalmente Miss Saigon es de mis favoritos es de los que más he disfrutado así digamos de los que he hecho continuamente luego he tenido momentos en mi opinión para mí personalmente muy muy satisfactorios que son bueno con los conciertos que hago con la orquesta de Barcelona en Navidad que hacemos repertorio alucinante de Roger St. Hammerstein y de Gershwin y de cosas así como que normalmente no te puedes permitir hacer un teatro ocho días a la semana ocho funciones a la semana pero es un momento de gran orquesta sinfónica con coro enorme y este repertorio con grandes artistas de España pero también de Broadway y de Londres que hemos tenido allí pues han sido alucinantes la verdad oye y para vamos a dar algún consejillo también a los directores de orquesta que están escuchando esto porque tenemos muchos músicos que nos siguen ¿qué consejo le darías para alguien que quiere dedicarse al teatro musical como estás haciendo tú pero que claro tiene que estudiar algo muy clásico porque sabemos que la carrera de conservatorio es muy clásica ¿qué le aconsejas hacer? ¿quedarse en España? ¿salir? ¿hay algún curso especializado para director de orquesta para musicales? cuéntanos un poco yo le recomendaría que se formaran que fueran curiosos y que se formaran en la técnica vocal porque su trabajo va a implicar trabajar con cantantes que se formaran en todo lo que puedan en lectura a primera vista y en conocer diferentes estilos de acompañamiento porque porque en teatro musical tienes que controlar muchos estilos y tienes que recorrer muchos estilos entonces bueno que no se limiten a un solo estilo sino que que sepan tocar una canción más pop más rock más jazzística si pueden yo no puedo pero yo engaño y miento todo lo que puedo pero que sepan leer a primera vista ¿qué más? por supuesto si quieren dedicar a la dirección orquestal pues que yo por ejemplo no he dado muchas clases de dirección la verdad he aprendido en el trabajo pero me encantaba y me pasaba horas y lo sigo haciendo viendo vídeos de dirección vídeos de directores a los que admiro ensayando con orquestas haciendo conciertos con la partitura por delante viendo como si tú intentas dirigir una parte y no te sale cómo lo hacen y ver por qué lo hacen todo esto es muy interesante y luego a nivel de práctico yo me pues si tienes esa inquietud intenta juntarte pues con actores intenta juntarte con otra gente con tus inquietudes para armar un cabaret o para armar un concierto donde tú tocas el piano donde tú haces los arreglos musicales el ordenador es importante aprender a usar finales y value pro tools logic las tecnologías de hoy que se usan y sobre todo mantenerte activo y ir paso a paso y bueno con las redes sociales tener cuidado porque no se trata de que tengas uno o dos o quince seguidores o que hagas un vídeo tocando el piano necesariamente sino que que bueno que lo que hagas es interesante que creas en ello y que intentes relacionarte con gente interesante que te aporte oye vamos un poco a volver al tema también musical de las canciones y todo eso ¿qué canciones aconsejas tú para un casting? por ejemplo tres temas de chico tres temas de chica porque yo sé que mucha gente me lo pregunta y me dice Cristian no sé qué es lo que me tengo que presentar no sé qué es lo que buscan en un casting porque a veces los castings son casting para este musical trae tú una canción mira la gente está como perdida cuando la gente dice pop contemporáneo que a veces ponen pop contemporáneo lo que se refieren es cuando hacen hay dos tipos de audiciones la audición abierta ¿no? una audición en la que una productora hace una primera ronda en la que buscan talento es decir venir todo el mundo y cantar algo o moveros para que veas si tienes talento sinceramente entonces yo esa audición llevaría hombre si sabes que están haciendo audiciones para Dirty Dancing o están haciendo para Mamma Mía pues no vayas con O Mío Bambino Caro porque quizás sabes que nos ha pasado y te viene alguien cantando o el dúo de la africana pues mire usted pues no es para esto esto está muy bien en otras cosas ¿vale? entonces intenta llevar una canción en la que tú te luzcas pero que creas que puede tener que puede resonar en la mente de los directores de casting como algo que puedan utilizar para su producción porque si no no te sirve de nada pero yo diría lleva canciones no te puedo decir tres títulos pero lleva canciones que controles lleva canciones que tú estés cómodo cantando que estén en tu registro y que enseñes quién eres porque no me vale de nada decir tampoco me voy a presentar a los miserables y me encantaría ser fantín pero que es que pero soy una soprano ligera o soy una una señora de 30 años más de lo que el perfil del están pidiendo el personaje intenta ser un poco lógico y saber saber los zapatos que lleva como dice aquí o sea intenta saber a lo que vas pero dentro de eso algo que controles porque ya te digo es tontería decir es que me encantaría hacer esto pero no tengo registro bueno pues no me enseñes eso enséñame lo que sabes hacer que a lo mejor no vas a hacer eso pero te puedo poner en otro sitio no creo que eso es importante porque a veces no somos muy conscientes de quienes somos y sobre todo de lo que sabemos hacer tenemos en la cabeza algo pero no yo quiero tal pero realmente tú das el perfil para ese personaje yo creo que pasa mucho con Javert de los miserables o sea creo que las características de ese personaje son muy claras si llega una persona muy delgadita muy tal que a lo mejor da un perfil más para Marius más que para él claro yo no puedo optar a ese personaje ya no solo vocalmente sino físicamente eso lo miráis también claro sobre todo según qué personaje es verdad que hay personajes que admiten y sobre todo hoy día donde la dirección está tomando cada vez cada vez más un color color blind o gender blind que no te importa si es un hombre o una mujer o es blanco o negro da igual pero porque lo importante al final es el personaje y lo que está diciendo el personaje pero es verdad que para según qué estilo o qué dirección pues se siguen más ciertos estándares o ciertos como dicen aquí breakdowns de descripciones de los personajes que de repente pues Marius tiene que ser joventito de 20 años con carácter no sé qué pues obviamente si tú eres si tienes 50 años y mides 2 metros 10 pues quizá no eres Marius ¿sabes? pero bueno dicho eso es verdad que yo me refería más a nivel artístico porque a nivel físico es verdad que es una discusión un poco más amplia si quiere que para otra hora y media de conversación pero a nivel artístico por lo menos saber dónde encaja y saber que si tu personaje es un tenor pues si eres un bajo pues no puedes cantarlo ¿sabes? pero también tienes tienes razón en eso también hay que saber ser realistas y por lo menos no ir el primer día de la audición a intentar hacerle ver al director y a todo el mundo que todos están que todos están erróneos y que en realidad ellos son el personaje que están buscando a lo menos sobre todo no intentar ir con lo que tú no eres y mostrar algo donde tú no estás cómodo como tú has dicho antes claro oye te voy a dar la oportunidad ya estamos llegando un poco al final te voy a dar la oportunidad ahora de como tú has trabajado mucho conoces mucho sabes mucho de todo esto si pudieras mejorar algo a nivel de teatro musical en España y en Inglaterra ¿qué harías? ¿qué mejorarías? bueno si tuvieras una varita magia dice esto todavía no está del todo perfeccionado esto debería esto podría estar mejor todavía no hemos llegado a ver yo desde el punto de vista de por ejemplo en España desde el punto de vista de cómo funcionan las producciones o tal yo mejoraría un poquito la la naturalidad con la que aquí se mantiene el orden es una cosa que yo cuando llegué aquí me llamó la atención y que se agradece que me he acostumbrado a ello y que no es que aquí sean unos serios y unos yesos es que la gente naturalmente y por su formación pues saben que cuando entran a las 10 10.00 y a las 1 en punto se para el ensayo pero para todos hay un regidor que le dice al director lo siento es la hora de la comida no es decir que el director se ha inspirado a veces pues se alarga pero hay como un régimen que se agradece para todo el mundo porque todo el mundo sabe que sus horas son tales que a esa hora es la hora de la comida ayuda para planificarte la vida ayuda para ser más eficiente en el trabajo los actores y los músicos y los directores pues cuando son las 3 horas de la llamada pues estamos absolutamente concentrados en eso entonces yo esa dinámica de trabajo que luego cuando la transportas a un teatro que hay tantos elementos técnicos y tanta gente pues se agradece se agradece que cada uno sepa lo que hace y en el momento que lo tiene que hacer entonces yo eso es algo que creo que en España todavía tenemos que aprender y que me encantaría yo cuando voy allí intento transmitirlo intento es verdad que también aquí pues un poco más de esa naturalidad en el trato que tenemos en España pues en según qué entorno también se valoraría porque en España somos más naturales pero es lo que digo a veces esa naturalidad nos lleva a hablando rápido y pronto que sea todo un cachondeo y que al final el trabajo que tienes que hacer pues se hace en el triple de tiempo ¿vale? y a veces a veces ayuda también a generar ayuda también con una eso se lo ponía el otro día aquí a mi chica justo estábamos escuchando la versión en español de Los Miserables y claro me decía es que hay una pasión y hay una fuerza y un fuego en cómo lo hacen que a veces según qué entorno resulta un poco técnico entonces una cosa que yo intento inspirar a los castes aquí es la pasión y el comprometerte con el texto y la música de una manera un poco más visceral que a veces aquí le enseñan a hacerlo de una manera un poco más polite o un poco más de lejos digamos entonces yo creo que claro yo creo que es un poco el carácter no es lo mismo un español o un latino que claro es que tú tienes también esa parte tú tienes esa faceta tienes la faceta un poco más latina y yo creo que tú lo percibes mucho mejor ellos al ser un poco un poco la palabra no es frío pero sí es verdad como tú dices Polay como más correctos aprender un poco a soltar una mezcla de los dos sería perfecto un poco del orden de aquí con la pasión de allí la pasión de allí con el orden de aquí lo bordamos el balance oye y qué cantantes aconsejarías a nuestros a nuestros oyentes que escuchen que son un buen ejemplo de actor y actriz de teatro musical para que puedan no copiar porque siempre digo por dios no copiéis a nadie porque no se trata de copiar pero sí un buen referente es que hay muchos y depende de lo que y depende del estilo que estés mirando y de lo que estés cantando pero bueno si nos vamos a los clásicos para mí hay gente como otra McDonald's o Bernadette Peters o Lea Salonga también en algunos aspectos para las mujeres pues son referentes a mirar o el antiguo que ya no hace tanto pero Mandy Patinkin en su época con Stephen Sondheim o no sé no sé quién más decirte porque claro cada uno tiene por ejemplo John Owen Jones es brutal en lo que hace pero luego no es tan brutal en otras cosas pero por eso te digo cada uno tiene su referencia me has pillado un poco ahí no sé quién decirte tengo un montón bueno o también con con actores con los que hayas trabajado que te han gustado mucho y que has dicho oye creo que que puede ser un buen referente para las jóvenes promesas del teatro musical que están estudiando que se están formando que a veces necesitan tener un poco un referente en ese sentido pues mira yo si partimos de España por ejemplo yo un actor con el que yo he disfrutado muchísimo trabajando y no solo trabajando sino como amigo en conversaciones y una persona que puede aportar mucho es Ignacy Vidal Ignacy es un tío que aparte de tener una super voz y ser un gran cantante y director y escritor le preocupa de verdad todo lo que hace igual que Jero Jero es otro otro gran cantante en ese sentido luego también pues mucho que aprender y mucho que aportar pues de gente pues eso como Enrique del Portal o Eva Diago o no sé Nina por ejemplo que he pasado tantos años trabajando con ella no sé es que se me ocurre muchísimo que no quiero dejar nadie atrás pero hay mucha gente que cada uno en su manera pues abordan su profesión de una manera muy respetuosa y la verdad es que no no sabría aconsejar ahora mismo fijaros en lo que he dicho pero es difícil porque si te vas a YouTube y empiezas a buscar vídeos por lo mejor los vídeos que hay en YouTube no es la mejor representación de eso vale no no era simplemente no no porque además creo que hay a veces la gente como que dice esos referentes y has dicho un montón de nombres que me parecen geniales todos además porque es verdad que han hecho dentro de un poco de la historia del teatro musical en España han hecho también historia yo creo que también por ejemplo Paloma San Basilio fue en su momento fue una gran precursora de todo lo que tenemos ahora de teatro musical o Camilo VI en su momento también con Jesucristo Superstar claro es importante que los jóvenes también miren lo que ha habido antes que no se desprecie que a veces suele pasar no eso ya pues eso ya no es que gracias a eso hoy estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo y que el lenguaje de la actuación y el lenguaje de la interpretación es un organismo vivo que va pasando por etapas y que lo que hacía Malone lo que hacía Camilo VI en aquella época pues obviamente lo estaban haciendo y haciendo muy bien porque tú tampoco tienes los millones de seguidores que estas personas tienen de hacerlo mal o de reír de ellos puedes estar de acuerdo con lo que hacían o tal mirándolo desde el prisma de la perspectiva del estilo y lenguaje de lo que se hace hoy pero yo también pertenece a estilos y pertenece a épocas y yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede menospreciar y todo lo contrario valorar y saber lo que ha aportado a que hoy estemos aquí ¿no? Claro oye y tú has tomado clases de interpretación te has decidido decir oye voy a tomar alguna clase de interpretación a ver si me meto un poco también en el tema pero he tenido la suerte de asistir a a masterclases miles de horas de interpretación porque trabajo por suerte con grandes directores a mi lado y es que incluso incluso trabajando de nuevo me ocurre con obras como Miserables o Fantasma o Misaigón que trabajo con diferentes directores y cada uno me hace ver cosas de una manera diferente digo anda mira pues no había pensado en esa escena así o voy a utilizar esto cuando monte la siguiente canción con ese personaje porque me gusta esa ¿no? y he tenido la suerte de y me pasa con los actores también que de repente un actor viene con una propuesta y digo no lo había pensado así pero tiene todo el sentido del mundo entonces es verdad que no he recibido clases pero yo soy un privilegiado creo de estar rodeado de esto de lo que de lo que aprendo has tenido una una masterclass impresionante creo de interpretación yo creo que te podrían convalidar arte dramático en un momento dado oye te voy a hacer ya la última pregunta que es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados Acción Escénica es una plataforma que aboga mucho por el tema de las artes escénicas como elemento también de desarrollo personal ¿a ti qué te han aportado en este caso en qué te ha aportado la música o las artes escénicas el teatro musical a tu vida personal? a mí me lo ha aportado todo es que no sabía ni por dónde empezar porque claro es que mi vida mis relaciones personales de amigos de amistad de familia de viajes de experiencias personales han sido todas 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 90% gracias a lo que hago y tú como persona tú como persona ¿qué te ha aportado la música a ti como persona el estudiar este tipo de carrera? a mí la música me ha me ha facilitado encontrar por un lado una satisfacción ¿no? un enriquecimiento a nivel de disfrute que otras personas lo encuentran por ejemplo a mí también me encanta comer la comida o la bebida me encanta ese tipo de disfrute por alguien que lo pueda entender lo que te gusta comerte un buen plato de algo pues lo mismo ocurre con la música de repente encuentras una satisfacción en la música que otras personas encuentran en otros sitios eso a nivel personal y luego lo que te he dicho a nivel eso emocional ocurre también con teatro y eso creo que es muy enriquecedor que como trata el teatro se trata de explorar la pues la la humanidad realmente el ser humano las emociones las experiencias pasan mucho tiempo hablando de eso entonces a nivel si quieres incluso filosófico pues es muy enriquecedor porque empiezas a abordar temas a abordar situaciones que a lo mejor en tu vida diaria pues no lo haría pero gracias al teatro pues exploras emociones y te hace más abierto te hace entender a otras personas entender puntos de vista entender diferentes opiniones entonces creo que eso como sociedad muy enriquecedor también porque te hace ponerte en el lugar de otro ¿no? y eso a través del teatro pues es muy fácil hacerlo porque lo haces constantemente pues mira Alfonso yo no sé cómo darte las gracias porque ha sido para mí y para todo nuestro soñante también una masterclass de teatro musical este podcast y oye cuéntanos un poco ya para cerrar ¿dónde te podemos encontrar? ¿en qué proyectos estás ahora? si se puede decir pues sí ahora estoy en el proyecto me quedo en casa no tenía la verdad que 2020 era un año súper interesante que lamentablemente como para todo el mundo se ha parado ¿no? pero bueno yo en mi página web que es alfonsocasado.com si entráis ahí yo suelo tener todo lo que estoy haciendo y mi trabajo es con Cameron Macintosh hago musicales y tengo un montón de conciertos y de proyectos de enseñanza que bueno que están ahora mismo un poco en stand-by igual que para todo el mundo pero que espero poder retomar pronto sí de todas formas pondremos todos tus contactos la web y todo para que la gente pueda visitarte y seguirte porque te lo mereces Alfonso muchísimas gracias de verdad otra vez por tanta generosidad por habernos contado un poco como trabajas y todas las cosas y de verdad esperemos que te hayas pasado bien con nosotros un ratito en este confinamiento me encanta que Alfonso me enrollo mucho bien está bien un abrazo a todos gracias por invitarme un abrazo gracias vale adiós bueno hoy hemos viajado por el mundo del teatro musical de la mano de un gran profesional como Alfonso Casado más que una charla ha sido una masterclass inolvidable que estoy seguro que a más de uno le ha ayudado para darle un plus de energía para seguir luchando por su sueño daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas iVox Spreaker Apple Podcast Spotify YouTube y Google Play os recuerdo que podéis dejar una valoración o un comentario en cualquiera de estas plataformas y que también podéis mandarnos un mensaje o si os apetece chatear conmigo en directo lo podéis hacer a través de nuestra web accionescenica.com si os ha gustado si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así poco a poco crear una verdadera comunidad la comunidad de acción escénica nos vemos en el próximo episodio aquí un servidor se despide muchas gracias como siempre por escucharnos y recordad a expresar y a transmitir que es vida un abrazo a todos de acción escénica